Gracias. Bueno, al final lo agradezco a muchos de que hoy tengamos esta charla hoy aquí, entre otros de mi amable compañero, como he estado, el entrenador mágico, que es siempre necesario para presentar todos. El tema de hoy, bueno, yo siempre he ido a la charla diciendo que no se conoce quién no, así que para variar, me gustaría saber que ya es la primera vez que viene a un evento del Barcelona Llama y el Club, por aquello de... Bueno, pues entonces tenéis que aportar, tenéis que asumir que la presentación que todo el mundo ha visto 29.000 millones de veces, pero alguna vez pues os toca verlo. Bien, al final os voy a explicar qué hacemos, quiénes somos, qué dejamos de hacer y cuál es nuestro objetivo. Bien, al final esto es un mundillo en el que estamos, la tecnología grande, y lo que somos básicamente es un fondo de entusiastas, de gente que nos gusta hacer la tecnología, que queremos creer que hay algo muy interesante usando lo que ya sabemos y creemos que podemos mejorar. Y estamos abiertos a hacer todo tipo de discusiones relacionadas con Hub, con nuestro Hub, con Framework, y por lo tanto lo tenemos muy interesante, gracias a la visita de Ferran, de los consejos presentales, y somos gente básicamente curiosa sobre ella. Entonces, cualquier iniciativa que tenga sentido o que tenga que ver con la tecnología, sois más que bienvenidos para compartir con nosotros vuestra experiencia, vuestras inquietudes, y aprender. Y lo que hacemos es, hoy es un buen ejemplo, lo siento, estamos hoy en Google, tenemos una sala normalmente mucho más grande de esta que la de Ferran. Hoy, por motivos alinos a mí, nos han concedido esta sala, que como podéis ver, es un poco más chica. Si alguien se está incómodo, lo siento, tenemos otros padres más grandes y le solemos estar bastante más a gusto. Discutimos sobre tecnologías, evaluamos servicios, productos, estamos tratándonos de hacer una serie de hackathons, otros sí, hay una serie de conceptos ahí detrás que depende del interés que tengáis para poder lanzarlos o no lanzarlos a este tema. Intentamos hacer crecer las comunidades desarrolladoras. Sí, esto es un tema que suena muy pomposo, muy bonito, pero al final lo que intentamos es inventar unicinencias y a gente que ha usado una tecnología o que puede compartir un conocimiento con otros y similar. Y todo relacionado con la comunidad Java. He dicho antes que no solo la comunidad Java. ¿Qué estamos buscando? Pues a gente como vosotros, gente que tenga la mente abierta para comprender nuevos avances, nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevos enfoques sobre capacidades de nuevos productos. Bueno, está buscando grandes, grandes, salas más grandes, está claro. Si es de los que llegan a estar, lo siento. En la economía y la comunidad, por favor, soy bienvenido a contribuir de cualquier manera constructiva en los eventos que tenemos, en los foros que tenemos, en las salas que tenemos de reunión, en cualquier tipo de... Por favor, por favor, aportad a nuestra, porque hay un montón de canales que tenemos y soy bienvenido a aportar a vuestros. Por vuestros estamos hablando de lugares, de servicios, de contenidos, de sponsors... Y al final esto es un tema de que entre todos lo vamos a hacer. Para el final los canales, aquí ponen unos cuantos links, tenemos algunos más, pero creo que son los más importantes. Entre Twitter, Facebook, quizás hay como la que menos, Meetup... ¿Cuántas gente nos ha conocido? Pues Meetup, creo que es uno de los focos que es como marca. Pues Meetup, y por supuesto Google Class y el blog en el que vamos posteando con regularidad las cosas que hacemos y cómo van después, se presumen de ellas. Creo que son maneras de que nos podáis seguir. Yo os recomendaría que los tuiteares con esa hashtag que es un poco absurdo, que es una lista, para que quienes quieran comunicar alguna cosa, sugerir, o incluso mencionar más que conocen a alguien que tiene algún compañero que usa algo que podría ser interesante y compartir en la comunidad, es más que bienvenido. No os puedo decir más que esto, porque ahí es donde hasta requeráis llegar vosotros. Esto es un evento en el que todos podéis unir. Claro, han dicho que en siguientes eventos os puedo avanzar este, que es el que tendremos a finales de este mes, este año. Queremos cambiar la iniciativa de las cosas que estábamos haciendo, de manera que no sean tan imposibles las finales que se van a hacer. Nunca han sido imposibles, pero digamos con poca alternación en ese sentido. Y nuestro punto de vista es que este año queremos hacerlo de manera planificada. O sea, pues es posible un evento al primer de mes, un evento al final de mes, entre primera y tercera semana normalmente, y estamos intentando hacerlo así para que para todos sea más fácil saber cuándo prepararnos para venir. Entonces esta primera charla que tenemos hoy, de verdad que hacerla cerrar. La que tengamos a continuación será a finales de mes, la semana del 24 y el 25. Haremos el viernes una charla teórica sobre este producto que es Apache Camel. ¿Alguien ha usado algo parecido relacionado con Enterprise Integration Patterns? ¿Por allá al fondo? ¿Nadie más? Pues es muy interesante que entendáis un poco el concepto que hay dentro de Enterprise Integration Patterns y cómo se pueden unir piezas de manera que sean lo menos invasivas posibles en la arquitectura. Y va a venir el autor del libro de Camel in Action. Es decir, que no es poca broma, el señor este lleva ya no se cuantos años dedicado al desarrollo Java y conoce muy a fondo que es la arquitectura que tiene detrás de Camel. Entonces, bueno, pero estamos muy orgullosos de que venga. Es un ingeniero muy importante en resbalt y creemos que será una charla y un taller, el sábado, bastante interesante para aquellos de los que os pueda interesar. Si tenemos más tecnologías por ahí detrás en el curso, Adin, Waba, OGI, Cripse, RCP... Quería que nos llovieran más. Es decir, que si vosotros mismos estáis trabajando con algo que queréis que pueda ser interesante aportar, hoy hablamos de Hadoop, mañana puede ser otra tecnología o otra alternativa. ¿Verdad? El tiro que ir es de hacerlo mejor. Este es un tema que vosotros me gustaría que nos lanzarais. Antes de esto, me gustaría que os parezca otro por... Esto es un poco absurdo, pero lo he puesto aquí para que veáis que vamos a ir saltando cosas sobre la marcha. Estamos planteando un evento sobre Amazon Web Service, pero que veáis que sea un poco más dinámico, más... ¿Alguien? ¿Alguien trabaja? ¿Sabe lo que es Amazon Web Service? Sí. Ok. Para los que no, os diréis que Amazon Web Service es la plataforma de Amazon para trabajar con servicios en la nube. ¿Sí? Entonces, básicamente lo estamos planteando, es una especie de workshop, pero lo queremos evitar más a un juego, para que podamos entender y ver cómo funciona en la nube un conjunto de servicios que de manera dinámica crecen y de manera dinámica van de crecer. Entonces, de esa manera podemos coger volúmenes de servicios activados, desactivados, etc. Lo queremos montar como un juego porque si no estas tareas parecen que son un poco más etéreas, tal. Queremos ver cómo no lo hacemos. Entonces, la pregunta principal que os quería preguntar es, ¿en qué fechas os vendría mejor? Estamos evaluando si mejor un fin de semana o un fin de semana, pensad que esto es un evento de unas 4 horas aproximadamente, y entre semanas muchos tenemos compromisos, etc. Nos gustaría echar simplemente a mano alzada, ¿quién preferiría, por ejemplo, un sábado a la mañana? ¿O quién preferiría... Sí, lo vamos a hacer así. ¿Quién preferiría un sábado a la mañana? Ok, ¿y quién preferiría dedicar esas 4 horas en 3 semanas? Ok, si no me he equivocado, hay mucha gente que no ha contestado, pero no ha entendido la respuesta a la pregunta, pues es porque hay un resultado en ese momento. En la casera final. Ok, lo que intentaremos repetir es esta vez que sigo que me contesté. El objetivo final es conseguir hacer un taller que sea lo más práctico posible para nosotros, que sea lo más dinámico y divertido. Entonces, lo que estamos enfocando para hacer 4 horas de evento, será la introducción de una hora y 3 horas de arreglo, de jugar con Amazon Web Services y peleas con tantas servicios como virtuales, etc. Entonces, a los que os interesaría este evento, quizás, no sé si os ha gustado, y cuáles estaríais preferiblemente más dispuestos a hacerlos en fin de semana, no usados a la mañana. ¿No estamos de 4 horas de finales a... Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 5... Ok, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Quizás para febrero y haremos un workshop de manera que sea más bonito y práctico posible. Ya avanzaremos las fechas, pero calculamos que será para febrero. Creo que ya está, no me voy a enrollar más porque no voy a tener tantos tiempo para hacer la suya. Solo quería saludaros a los que tenéis nuevos bienvenidos. Somos una comunidad abierta, esperamos que nos unáis, esperamos que podáis contribuir con más gente y que sea una cada vez más a la comunidad y por favor compartid vuestros conocimientos. No tengo más que decir, me tengo que agradecer a Ferran que al final, después de los cambios que hemos hecho de planificación y demás, voy a la paciencia de poder venir hoy. Y introducimos un poco a Ferran, él es ingeniero en TROVIT, lleva dos años en TROVIT y lleva trabajando en Hadoop. Entonces, nada más por mi parte, agradecerle a Ferran y cualquier consulta, duda, etcétera, por favor, allí tenéis a Jonathan, Adela, parte de los organizadores del Barcelona JUF. Y si no me tenéis a mí aquí, Nacho, por lo que no me buscáis, bienvenidas a todos y gracias por venir. Gracias. 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 Voy a intentar que sea una charla lo más amena posible, entonces si tenéis algún tipo de dudas, no evitáis preguntar, me podéis interrumpir, pero al final os voy a dar un tono de palabras para que os voy a preguntar lo que sea así. Bueno, yo soy Ferran, soy ingeniero informático por la OPC y desde hace ya tres años, estoy inmerso cien por cien en el mundo de mi vida e internet, trabajo particularmente en TROVIT, una empresa basada aquí en Barcelona, y he trabajado con una serie de tecnologías que me han permitido poder explicaros hoy lo que te explico. Pongámoslo en contexto. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos en que almacenar datos es tan barato que estamos almacenando más datos de los que podríamos tratar con los métodos tradicionales. Por ejemplo, leí otro día en un artículo que el 90% de los datos del mundo habían estado generados hoy en día en los últimos dos años. Casos particulares como el CERN, el que tiene el EHC, el colisionador de atrones, tienen unos 25 petabytes de datos por año. Por ejemplo, Walmart registra un millón de transacciones por hora. Imaginaros la cantidad de problemas que podrían llegar a tener para generar sus facturas o las oportunidades que podrían llegar a perderse si no analizan debidamente sus datos, por ejemplo, para fidelizar sus clientes. Todo eso, como os he dicho, es debido a la gran evolución que ha habido en los discos duros, sobre todo en su precio y en su capacidad. Aún así, si el precio y la capacidad ha mejorado a una velocidad increíble, el acceso al disco sigue siendo bastante lamentable. Si antes un disco duro de 4 megas podíamos tardar 4 minutos en medio de pie a la cabeza, hoy un disco duro de 1 terabyte, si queremos leerlo todo, vamos a estar un par de horas. Y no solo eso, sino que escribirlo, escribir sobre el disco duro aún es más rápido. Bueno, somos la mayoría de nosotros, supongo, sois ingenieros, podemos ingeniarnos para solucionar ese problema. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos un terabyte de datos, no queremos estar dos horas leyéndolo, queremos estar una hora, pues dividimos dos datos en dos, debemos empagar el otro y tardaremos un sistema muchísimo menos. Si queremos ir más rápido, lo dividimos en partes más pequeñas, más distros duros, y podremos solucionar nuestros problemas con un tiempo más razonable. Pero todos sabemos, no sé por qué, pero cuantos más componentes de hardware anelmos en un sistema, más posibilidades hay de que falle. No sé por qué, pero es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una de nuestras aplicaciones, podemos meter las réplicas muy bien. Pero ¿qué pasa si tenemos muchos datos y queremos combinar los datos que están en un sitio y que no? ¿Tenemos que traerlos? ¿Tenemos que verlos? Un poco complicado. Pues, precisamente, lo que voy a hablaros hoy a DUT es un sistema, un marco de trabajo, como había dicho Nacho, que permite tener un almacenamiento y procesado distribuido que permite solucionar el sitio y todo el problema que tenemos que hacer. Para no daros la chapa, desde el principio, sobre las entrañas, prefiero ir un paso para atrás o mirar para atrás y ver cómo salió todo eso. Hace ya 14 años, para los años 2000, Google estaba empezando a destacar. Era un buscador que estaba destacando ante los otros competidores por cómo lo estaba haciendo. Y el señor, es otra, llamó la atención al señor Doug Patting y al Mike Caparela. El señor Patting era el creador de Lucín, que es un tremor de un que se atúen. Y querían, por lo menos, seguir sus pasos. Querían saber, o querían meterse en el reto de construir un buscador desde cero. Un buscador, como lo que estaba haciendo, estuvieron trabajando en ello. Era un problema complejo, por los pocos recursos que tenían, y era complicado el proyecto. Pero al 2002 ya tenían una primera versión de lo que era el Natch. Era un cráver, un robot, que básicamente lo que hacía era explorar Internet, descargarse las páginas e indexarlas mediante el motor Lucin que ya existía. Y habían conseguido indexar unas cien miliones de páginas web. Pero ese era el effort de los millones y millones de páginas que había en Internet. Tenían, sobre todo, problemas de almacenamiento. Entonces, vino Google en el 2003 y sacó un paper que llamaron Google File System. Explicaba cómo solucionaba ese problema Google. Tenían un sistema de ficheros distribuido, en el que utilizaban para almacenar los índices y la información de que hableado. El año siguiente sacaron otro paper, el que llamaron MapReduce, que representaba un paradigma de programación muy simple, que permitía representar algunos problemas que podían ser computados en un clúster de máquinas muy grande. Y junto con el sistema de ficheros, que os he contado, que el Google File System les permitía procesar terabytes y terabytes de datos sin problemas de escalabilidad. Eso llamó la atención al señalador Chucky y Mike. Y a dos años, a finales de 2005, ya tenían, tanto el sistema de ficheros como el motor de MapReduce, ya lo tenían implementado con Anarch. Se dieron cuenta que no era solo un problema de los buscadores, que podía ser aplicable a otros sectores. Y hicieron coger esas piezas, las separaron y crearon un proyecto nuevo. Eso fue el inicio de mi salud. Al mismo tiempo, el señor Cattin fue contratado por Yahoo, por mis señores, muchísimo por los trabajos que habían hecho. Y al cabo de los años, en el 2006, Yahoo ya tenía más predios, el Hado, corriendo en producción, en un clúster de más de 10 mil máquinas, generando los índices de reproducción. Desde entonces, Hado ha evolucionado considerablemente, y ahora mismo es uno de los proyectos principales de la Cache Software Foundation. Y está compuesto de dos partes, principalmente. El que se llama el HDFS, que básicamente es el almacenado, el motor de almacenado, y el MapRedios, que es el motor de procesado. Os voy a contar esos dos, y luego hoy vamos a ver una serie de proyectos satélites, que ayudan que todo eso sea más positivo. Empezamos por el H de pensión. Como bien indica su nombre, es acrónimo de Hadood Distributed File System, que es un sistema tichero, distribuido. Tiene tres características. Es un sistema que no está pensado para correr en máquinas exclusivas, como la de Hadood Distributed, no está pensado para correr en supertabotadores. Con lo que llaman las comodidades masivas, las máquinas asequibles de construir, conectadas probablemente a FAPE, cualquiera puede montarse un tránsito de máquinas corriendo sobre FAPE. Otra característica bastante impactante, es que los bloques, la unidad mínima de almacenamiento de un disco duro, que en los sistemas de ficheros UNIX creo que son 4kW, no sé cómo se veía. Pues en HDFS son 128 MB. Eso hace pensar que el sistema en sí está hecho para trabajar con volúmenes muy importantes de datos y teniendo ficheros muy grandes. Si tenemos muchísimos ficheros muy pequeños, eso no va a funcionar muy bien. Otra funcionalidad estrella que tiene, es la tolerancia que una de las máquinas pueda caer. Si uno de los nodos cae, al tener una información replicada, va a ser seguro, no va a pasar nada a los resultados, y van a ser retirados a otros lados. Y otra característica, finalmente, es el acceso de los datos. Es por streaming. Entonces, cuando tú quieres leer un fichero, tienes que leer los bloques, y puedes leerlos incrementalmente de indicio a fin. Por contra, a la escritura, la escritura es atómica, y tenemos que escribir los ficheros enteros. No podemos irlos escribiendo incrementalmente. La arquitectura del sistema de ficheros está compuesta por dos tipos de máquinas, el que se llaman los datanodes y el nicknode. Funcionan como una arquitectura master slay, master slavo. Los datanodes simplemente lo que hacen, su trabajo es almacenar bloques. Entonces, hay una serie de máquinas que tienen bloques, pero son completamente inconscientes de qué fichero trae el centro. Qué parte de un fichero es ese bloque, cuántas réplicas hay, dónde están. Esa es tarea del nicknode, el master. El master, tiene una estructura de todo el sistema de ficheros, con toda la información de qué ficheros hay en el sistema, qué bloques hay en cada fichero, cuántas réplicas hay, dónde están cada una de las réplicas. Y es el nicknode el que hace que, en caso de que caiga uno de los datanodes, todos los datos vuelvan a ser replicados. Si cae un datanode, se va a dar cuenta que se ha caído, tenemos para un fichero menos bloques de los que deberíamos, y van a ser esparcidos para otras máquinas del classware. Si bien los datanodes son tolerantes a fallos, el nicknode en sí es lo que se llama un single point of failure. Si matamos el nicknode, alguien me puede decir qué pasa ya. Tendríamos una serie de máquinas, con unos dispositivos llenos de cosas, que no sabemos qué es. Un puzzle que no podríamos reconstruir nunca más. Pues por eso mismo, se utiliza lo que se llama un secondary nicknode, que es un sistema, una máquina, que replica la información que tiene precisamente el nicknode principal. Por lo cual, si se cae el nicknode, por lo menos no haremos replicado toda la información. Os he metido, es un poco espeso todo eso, os he metido un esquema, para que podáis ver, más o menos, cómo está todo montado. Es del propio web de Apache. En amarillo podéis ver los datanodes. Tenemos cuadraditos verdes, que son los bloques, pueden estar replicados. Como podéis ver, Hadoop o HDCS tiene conciencia, o puede tener conciencia, si se parametrizar bien, de cuáles son los racks. Y podemos darle reglas, como por ejemplo, ese logro replicado, o ese fichero replicado dos veces, pero quiero que uno de los de las réplicas, esté en un rack distinto, porque podría pasar que uno de los armarios, de las garajas, se quemase, perdimos el fichero de comúnmente. Entonces podemos ver aquí, todos los datanodes, y ahí arriba tenemos el nicknode. Tiene la metadata, tiene todos los ficheros, sabe cuántas réplicas tiene, por ejemplo, el fichero de si home foodata, sabe que tiene tres réplicas, seguramente es otra que está aquí, ahí y ahí, no sé, tengo unidad, fechitas, y cuando un cliente o alguien quiere leer sobre el sistema de ficheros, lo que tiene que hacer, es comunicárselo al nicknode, digo, quiero leer ese fichero, y el nicknode le va a decir, pues mira, tienes que leer esos bloques, esos bloques, esos bloques, y va a acceder directamente a las máquinas de nicknodes para el fichero, a la escritura, del mismo modo. Vale, un poco, eso te digo, todo eso, y, ¿cómo vamos a consumir datos? ¿Cómo vamos a producir y consumir datos en el sistema de ficheros que está distribuido? Estamos acostumbrados a tener una línea de comandos, y, no sé, que hago el fichero, sabemos que está ahí, sabemos que está en el fichero, ¿no? Voy a contaros un par de modos de hacerlo. Por un lado, tenemos una interfaz Java, en la cual... ... Bueno, tenemos operaciones, copiar ficheros, desarrollar local, crear ficheros, eliminar ficheros, si existe un fichero, etc. Y luego tenemos otra interfaz de linea comandos que me gustaría mostraros con una señal contigo. Me he montado una máquina virtual. Me conecto a la máquina virtual. Está preparada para tener un Hadoop instalado. Y voy a iniciar Hadoop. Vamos a ver que tenemos la instalación de Hadoop aquí. Y iniciamos el clúster. Como es una máquina virtual, eso no tiene nada de clúster. Solo una máquina. Como podéis ver, tenemos un name node que se ha iniciado en esa propia máquina. Un data node que se ha iniciado en esa propia máquina. Y el second node que también se ha iniciado aquí mismo. Subamos aquí. Tenemos la herramienta Hadoop. Tenemos una serie de operaciones. Tenemos una serie de operaciones. Podemos hacer un ls, df, dm, rm, 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 rm. ¿Cuál es el fichero? ¿Qué es el fichero? ¿Qué es el fichero? ¿Qué es el fichero? ¿Qué es el fichero? Podemos hacer un... Mira, borramos un fichero. ¿Crm? No se lo pongo. Vale. Vale, eso es lo que tiene en directo. Vale, tengo grabado el fichero, javoo pfs-rds, ya nos va el fichero. Como podéis ver, no es inmediato, no podemos cambiar de directorio. Cuando ejecutamos la comanda, el comando, nos tarda un poco en responder. Eso es porque está conectándose en el name node, está recogiendo la información de ese directorio que es lo que hay y está recogiendo una respuesta. Entonces no es atacar solamente contra una máquina, aunque aquí sí que lo es, pero hay una serie de... bueno, hay cosas que hace por detrás. Vamos a borrar el fichero, por ejemplo. Vamos a borrar el directorio. Podemos hacerlo así. Usher, javoo, javoo. Vale. Y luego, pues podemos ir ahí. A gran... Tengo un fichero otra vez, javoo pfs-cub. Y podemos, por ejemplo, leerlo. O menos text. O menos k. Aquí lo tenemos. Va, me escoílo. Acaba como un fichero. Vale. Si me dejó algo más de aquí... Sí, te voy a enseñar otra cosa. Eso de aquí es el... Una interfaz web. No es muy bonita. Supongo que por... No se ha borrado mucho. Pero... Básicamente tenemos información del main node. ¿De qué es lo que hay? Pues podemos ver la capacidad. Podemos ver el porcentaje que se ha utilizado. ¿Cuántos nodos hay? Podemos ir aquí. Y ver... Veríamos en caso... En ese caso solo tenemos un nodo. Pero en caso que tengamos más, veríamos todos los nodos. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántos bloques hay? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y no está mal para la máquina. Los bloques podemos ver aquí también. Ya está. Y eso es lo que quiero enseñaros con el sistema de ficheros. Vamos a pasar a otra cosa. Que es el master. Herma ha previsto. Sí. Una cosa. Entonces se implementa todo en espacio de usuario. No accede a ningún módulo, ningún sistema de ficheros con una partición en concreto específica de Hadoop. Perdona. Por ejemplo, para poder hacer un LS. O sea, nadie ha implementado un módulo para poder utilizarlo como si fuera un disco normal. Sí. Podemos... De hecho, en nuestra empresa hemos implementado un HDFS TRI, un TRI para HDFS. Pero bueno, al final te acostumbras a utilizar esas herramientas y la verdad es que no es tan problemático. Simplemente tienes que tener en cuenta la estructura del sistema de ficheros, cuáles son los comandos. Y una vez los llevas una semana utilizándolos ya te digo que... Pero luego, por ejemplo, cada nodo de datos, cuando guarda los chunks estos de 128 MB, ¿verdad? Sí. ¿Cómo los guarda? ¿En un sistema de ficheros el que tenga ya puesto? ¿O uno específico? ¿O con una partición específica? Vale. Eso lo dices más como a nivel de sistemas, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, aquí tiene una configuración. Jado tiene una configuración, unos XMLs de configuración que tú le puedes decir cuáles son los discos que va a utilizar en Daynode. Puedes tener más de un nodo dentro de una misma máquina. Hay una serie de configuraciones que tú puedes decirle a HDFS para que pueda montar todo eso. No sé si os responde la pregunta. Bueno, es más que nada, ¿cómo lo guarda en discos? ¿En un sistema de ficheros normal, como por ejemplo extendido o FAT32? Sí, el sistema es un Linux normal. Bueno, en el caso, si tenemos un Linux, aquí tenemos un Mac, pero el sistema es muy normal. Sí, sí. Marc, ¿es que ya he enlazado con la pregunta que ha hecho? Sí. Sí que es bastante útil obtener esta capa intermedia para interactuar con un sistema de ficheros de FAT32, FUSE y tal. ¿Has comentado que es posible que esto exista? Hay dos... Bueno, os he explicado los sistemas para leer el ficheros en HDFS. De hecho, tenía otro aquí que podría habernos enseñado, pero no lo he hecho. Y si damos aquí, digamos, ROWS de FILE SYSTEM. Aquí podemos mirar virtualmente. Podemos hacer menos operaciones, podemos leer el ficheros, podemos entrar... Pero hay una serie de APIs que podemos utilizar para comunicarnos con HDFS. Hay algunos que son vía HPTP, también. Entonces, podemos acceder a los ficheros vía HPTP, si lo tenemos bien configurado, obviamente. Pero hay un listado interminable y os he puesto dos ejemplos porque si no terminaría, no sé. ¿Una pregunta más? Como os he dicho, MapReviews fue concebido por Google por su problemática que tenían y sobre el Google Hive System que tenían. Porque tenían montado ellos, ¿no? Nosotros tenemos lo mismo ahora. Tenemos un sistema de ficheros, que tenemos un sistema de ficheros distribuidos. Y... ¿Qué pasaría si queremos ejecutar un programa? Hacemos un programa y lo queremos ejecutar en un sistema de ficheros distribuidos. Tenemos que ir a buscar los datos, copiarlos, traerlos a nosotros y programarlos y leerlos. No tiene mucho sentido. Entonces, precisamente lo que hace MapReviews, como está diseñado, es que es más costoso mover los datos que mover la puerta de computación. Entonces, nosotros podemos coger nuestro programa, lo enviamos donde están los datos, se van a ejecutar, se van a leer los datos. Y luego tenemos que tener un sistema que esos datos que hemos leído los podamos concentrar en un punto común para poder hacer los análisis pertinentes. Precisamente es lo que hace eso, ¿no? Precisamente es lo que hace eso, ¿no? Tenemos una... Una función Map y una función Reduce a implementar. Es como una app. Tiene una serie de poscondiciones y poscondiciones. Precisamente el Map recibe una clave y un valor y produce una clave y un valor intermedios. Un listado, perdón. Y el Reduce recibe, si os fijáis aquí, la clave y el valor son el mismo. Recibe una clave y un listado de valores y produce un resultado. En ese caso, pues un listado de valores, ¿no? Precisamente el agrupado está aquí. Tenemos un listado y lo estamos agrupando por aquí. Es un poco difícil de explicar y de entender. No sé si lo habéis visto a alguien que había trabajado o ha trabajado con MapReview anteriormente. Eso es tu. Vale. Pero la manera más fácil de explicar MapReview es con ejemplos, ¿no? El más utilizado es el WordCounter. Entonces, básicamente hemos representado un colograma utilizando la API que nos han dado el Map, la función Map y la función Reduce. Precisamente lo que hace ese programa es leer un fichero de texto y va a contar cuantas apariciones hay para cada una de las palabras. Entonces, si por ejemplo tenemos un fichero de texto como ese, ya lo dije, GreatHadoop is alsoGreat, vamos a probar a ver qué pasa si lo agitamos por ese programa. Aquí, para empezar, ya vemos algo raro, ¿no? Tenemos un texto, pero aquí tenemos una clave de valor. Pues internamente lo que hace Hadoop, o como entiende un fichero de texto Hadoop, es un fichero, un conjunto de claves-valor donde la clave es el número de línea y el valor es la línea en concreto. ¿Qué hace la función Map? Pues si lo vemos bien, pues recibimos una clave de valor. Para cada palabra en el valor emitimos la palabra UNO. Vamos a ver qué pasa. Leemos el mapa, Map1, llaves-grade para cada palabra. En ese caso, Java vamos a emitir UNO. Is vamos a emitir UNO también. Y Great vamos a emitir otro UNO. Vale, tenemos tiempo para la primera. Vamos a la segunda, es fácil. Hadoop y este, quizás sobre ahí, pues tenemos un ejecutando esas dos líneas, dos ejecuciones de la función Map. Vamos a tener ese output, esa salida intermedia de la función. Entonces vamos a ver, tenemos muy bien, tenemos las claves-valorias intermedias, cómo van a llegar a Reduce. Si os fijáis están agrupadas, tenemos el valor, y aquí tenemos un listado de valores. Pues lo que van a hacer, es agrupadas, van a agrupar todas las claves, por similitud, o sea, por igualdad. Y van a concatenar, o van a producir una lista, con todos los valores que tiene cada una de las claves que han agrupado. En este caso tenemos Java, que ha producido uno porque solo hay una aparición, solo ha agrupado una vez. Is aparece dos veces, por lo cual el valor será uno y uno. Gray, lo mismo, y las otras solo aparecen una vez. No solo eso, eso se llama, lo que se llama internamente en Fadoop se llama grouping. Hemos hecho un agrupado de claves intermedias en un listado de valores. Y luego lo que hace es el sort, ordenación. Bueno, coge cada una de las claves y las ordena por un comparador. En ese caso es un orden alfabético, ¿no? Pues also es una A, la C, la H, no sé si me he que tocarlo con un alfabeto, pero creo que es un alfabeto. Vale, entonces tenemos la entrada ya preparada para ejecutar la función Redius. Vamos a analizar que hace la función Redius. Es muy simple, recibimos una palabra y un listado de valores y lo que vamos a hacer para cada uno de ellos, vamos a emitir una palabra y la suma de todos los valores. Parece fácil, ¿no? Vamos a ver paso por paso, also hay uno, uno más nada más, que es eso, uno. Y ahí, uno más uno son dos. A tu, uno más, nada más uno, y dos, da uno. Entonces, como habéis podido ver, hemos representado un programa que seguramente nadie de aquí se podría haber ocurrido. O sea, es un poco extraño hacer un contrato de palabras así, ¿no? O sea, es un poco raro. Hemos representado y nos hemos adaptado a la API que nos han dado. Y no solo eso, sino que podemos hacer cosas más complicadas. Las claves y los valores no tienen por qué ser enteros, strings o listados de enteros, sino que pueden ser objetos complejos. Con lo cual nos da una potencia para poder procesar datos sobre este ejemplo. Vamos a ver. Todo eso hemos dicho que es distribuido. Pero, de lo que hemos visto, nada es distribuido, ¿no? No es distribuido, no ha sido distribuido porque hemos leído un fichero, o un fichero que tiene dos líneas. Y estaban en el mismo fichero, o por lo menos estaban aquí. Imaginaros, ¿no? Imaginaros que tenemos 256 megabytes de texto. Eso van a ser dos bloques. Van a ser dos bloques que están repartidos por el caster. Entonces, cuando vamos a ejecutar la función map, lo que va a hacer el MapReduce Hadoop, va a ser crear unas funciones map, unas tareas map, para cada uno de los bloques que va a leer. De ese modo van a ser, van a poder ser paralizados, van a ser distribuidos alrededor del caster. Vale, lo tenemos agrupado, pero tenemos el Map distribuido. Pero pasa lo mismo, el Reduce. Aquí no hay nada distribuido, ¿no? Tenemos todas las claves y todos los valores en un mismo sitio. Eso Hadoop, no os lo he dicho antes, por memoriar la troca, ¿no? Pero lo que hace es particionar cuando está agrupando por claves, cuando está agrupando los valores por claves. Si en ese caso tenemos una partición, si metemos dos particiones, va a agrupar los valores intermedios en dos grupos. Y esos dos grupos van a producir dos ficheros intermedios que van a ser consumidos por Reduce. Eso va a ejecutar una tarea Reduce y eso va a ejecutar una tarea Reduce. No tenían por qué correr sobre la misma máquina, podían correr, pero no tenían por qué. Y eso nos permite que sean distribuidos. Poden ser paralizados esas funciones Reduce también. Si hemos visto la arquitectura de HDFS, que tiene una arquitectura máster esclavo, para el MapReduce es exactamente lo mismo. Tenemos un máster, que es el JobTracker, que es quien se encarga de ejecutar esas tareas Map y esas tareas Reduce. Y luego tenemos los TaskTrackers, que serían los que ejecutan los procesos por encima de los datos. Para cada uno de los Datanodes debería haber un TaskTracker para que puedan haber ejecuciones de MapReduce sobre esos datos. Vamos a ver unos ejemplos también, así en vivo. Si os habéis fijado antes... Si intentamos volver a encender el Cluster ya está encendido. Vamos a ver que... Bueno, ya estaba encendido. No lo podéis ver de otra vez porque ya está encendido. Pero aquí se ha encendido el JobTracker y se ha encendido un TaskTracker. Todo sobre esa misma máquina. Entonces, en esa máquina ahora mismo tenemos todos los nodos. El Dignode, DataNodes, SecondDignode, el JobTracker y el TaskTracker. Normalmente no estaría en la misma máquina, estaría compartido. Había máquinas donde habría DataNodes y TaskTrackers. Había máquinas donde habría NameNodes y JobTrackers. Y el SecoTarínNodes y el JobTracker. ¿Vale? Lo he metido aquí. Creo que me ha quedado aquí. Creo que me ha quedado aquí. Pero luego... ¿Cómo? ¿Vamos? 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 Claro, esta. Aquí. No. A ver, la seconda era de las pestañas. Una... La pestaña, a ver. La pestaña, a ver, la pesta. ¿Pero, pero... ¿Sí? ¿Vale? Ah, vale. Hostia... Sí, sí, sí. Perdona, no, es que soy bastante malo en ese nivel y... Vale, tenemos un proyecto... Y hemos implementado... He implementado el WordCamp en charla. ¿Vale? Como podéis ver... He implementado la función mat. Tenemos aquí lo que hemos visto antes. Recibimos clave, valor... Separamos las líneas por palabras y las emitimos. Y luego tenemos el Redius. Bueno, perdona, perdona. El valor, si os fijáis, está aquí. Y el Redius... Lo que hace es sumar todo lo entero. Si os fijáis, aquí no hay... No son ints, no son strings. Eso es porque todo lo que corre sobre MapReduce está serializado. Y... El señor Kat y el Mike decidieron implementarse su propia serialización. Porque al ser un tema crítico, querían tenerlo bajo su control. Pero... Vamos a ver... Otras cosas. No solo es la función MapReduce, porque eso es un proyecto de Java. Tenemos que programar también la... La emisión de ese JobMapReduce. El Job es el... La conjunción entre Map y Redius se le llama un Job. ¿No? ¿No? Vamos aquí. Podemos ver... Que creemos un Job. Le llamamos WorkCamp. Le decimos cuantas perfecciones tiene. ¿Cuáles son las... Las claves intermedias? ¿Cuáles son las claves finales? ¿Cuál es la implementación Map y cuál es la implementación Redius? Tenemos... La posibilidad... De... De... De implementar... Un... Un... Un agrupador... Un... Un comparador... Y un particionador... A nuestro... A nuestro... Nuestro parecer. Metemos... El input. Metemos la salida. Y podemos correglo. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Voy a enseñaros otra cosa antes. Que si no... No se va a ver. No se va a ver bien. Si bien os he enseñado antes el... El sistema fichero. El main node. ¿No? Aquí podéis ver el Task Tracker. Si tampoco se ve muy bien. Bueno. Ahm... Ahora mismo... No hay ningún job que está corriendo. Y que ha encendido la publicó. Ahm... Tenemos una capacidad... Para ejecutar... Dos tareas Map en paralelo. Tenemos capacidad para ejecutar una tarea Redius en paralelo. Si tuviesemos más Redius... Si tuviesemos más... Nodos tendríamos más capacidad. Pues si ese nodo estuviese configurado para... Para... Correr más Redius en paralelo. Podríamos... Ahm... Tener la capacidad más alta. Pero no es ese caso. Ahm... Y vamos a ver qué pasa si... Si ejecuto ese programa. Que hemos visto antes. Ahm... Lo he hecho aquí. Tenemos un aplicativo. Como antes teníamos el Hadoop EPS. Tenemos Hadoop Chat. 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 Ahí. Vale. ¿Qué espera? Un chat básicamente. Tenemos aquí un chat preparado. Hadoop. 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 Vamos a... Abrir el Fisample 1. Vamos a leer... El fichero que hemos metido antes en... En HBPS. El Quijote. Pues vamos a leerlo. Quijote. Otro texto. Y vamos a... Producir un output. Ahí. Eso... Lo estoy ejecutando desde... Desde mi máquina local. Pero como tiene... Conocimiento desde nuestra Hadoop. Va a... Compilar... Un... JobMapReview. Va a compilar el código... De Map y de Reduce. Y va a... Enviarlo al... JobTracker. Para que... Haga las tareas correctas. ¿No? Para que lo enviara... Aquí el toque. Podéis ver... La evolución del Job. Si vamos aquí... También lo podemos ver. Tenemos el... Nuestro Job. El WorkCamp. Que tenía un Map. Ahora os explicaremos... Que hay solo un Map. MapCompetent 1. ¿Vale? Porque ha terminado el primero. Vamos aquí dentro. Podemos ver... Detalles... De lo que es el Job. Y ya hemos visto que ha acabado. Hay una serie de contadores... Que podemos... Utilizar para... Saber cuantos... Cuantos bytes hemos leído. Cuantos... Cuantas entradas hemos emitido. Etc. Etc. Y un pequeño grafo... Que nos... Que nos dice la evolución del Job. Es el momento... Y ha terminado todo. Pero... Aquí podríamos haber visto... Cuáles son... La evolución del Map. Y el Reduce. Aquí... Hay el Rook. Aquí hay el Sor. Y aquí hay la resolución del propio Reduce. Vamos a volverlo a ejecutar. A ver si lo haremos. Nada. 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 Podemos ejecutar. Hay un Job que está completo. Y aquí ha empezado el siguiente. ¿Vale? Podemos ver... Está corriendo el Map. Vamos a ver que se han leído una serie de bytes. Ha terminado el Map. Y aquí está corriendo el Reduce. Ha hecho el... El... A ver si no funciona eso. Está corriendo. Vale. Ha hecho el Copy. Ha hecho el Sol. Y ha escrito el Reduce. Ehm... Como podéis ver... Ha habido solo mucho Map. Una tarea Map. Y una tarea Reduce. Ehm... Ha habido una tarea Map porque... Si hacemos un... Hadou... Hadou... Fs... Menos... Do... 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 De la raíz. Podemos ver que este fichero... Solo pesa dos megas. Entonces... Solo pesa dos megas y es un bloque. Entonces... Solo va a ejecutar... Un... Una tarea Map. ¿Qué podemos hacer? El particionado. Si antes hemos... Ehm... Si aquí ha habido un Reduce. Porque hemos... Le hemos indicado que solo ha habido... Un... Un... Un particionado. Podemos decirle... Que había... Dos particionados. Me he dejado algo de explicar. Si... Ahora... Me he dejado de enseñar... Para saber... Que no es importante. Que no es importante. Que no es importante. No es importante. Aquí está ejecutando... El WordCamp. Muy bien. Como podéis ver... Como hemos emitido... Un particionado de dos... Ehm... Hay dos tareas... Reduce. En ese caso está corriendo... Primero uno... Y después otro. Y después otro. Pues otro. Está 50%. Corre... Y termina. Y si damos... En el Out. 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 Vamos a poder ver... Ehm... El fichero resultado. Tenemos... En ese caso... Dos ficheros. Antes no los he enseñado... Pero... Había un solo fichero. Os juro. Y si lo leemos... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Menos text... Mejor. Vemos... Para cada una de las apariciones de las palabras... Ha contado. Ehm... Podéis ver... Bueno, si... No tenías que haber hecho un split... Tenías que haber hecho alguna cosa... Pero... Creo que... Es suficiente... Para... Hacerse un error. Ehm... Pero claro... Aquí tenemos dos ficheros... Dos ficheros... Está muy bien. Tenemos el primero... Tenemos el segundo... Y... Y... Si os fijáis... Está ordenado... Alfabéticamente... Alfabéticamente... En... En... Si damos más para arriba... Tenemos la Z... Y... La V... 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 Vale... Eso es por... Porque la... Cuando... Se han agrupado... Las claves... Han sido... Ordenadas... Y el orden que se ha utilizado... Es el ordenado alfabético... Como hemos visto antes... En... En el ejemplo... Otra cosa interesante... Ehm... Son los contadores... Aquí podéis ver los contadores... Y aquí hay uno... Que... He metido yo... Me los he programado... Tenemos el código... Y podemos ver que cada... Cada vez que... Que recibo una línea... Incremento un contador... Cada vez que... Emito una palabra... Incremento un contador... Y cada vez que recibo un grupo... Incremento un contador... Así que... De un vistazo... Aunque no hayamos leído... El... El Quijote... Podemos ver... Que hay 37.000 líneas... Hay... 39.000... Ehm... Palabras distintas... Con el split chungo que he hecho... Y... Todas las palabras... 390.000... Vale... Ehm... Pero... Y si queremos saber... Cual es la palabra que más aparece en Quijote... Aquí no lo podemos... O sea... Podríamos tratar ese fichero... Pero... No es agradable... ¿No? Pues... Lo que podemos hacer es... Programar otros... Chomba Previous... Podemos hacer... Que... Un... Chomba Previous... Y un Chomba Previous... Ejecutar... Secuencialmente... Que la salida de uno... Utilice la salida de otro... Que la entrada de uno... Utilice la salida de otro... Para... Para resolver tanto... Otro tipo de problema... Y ese es el caso... Del ejemplo 2... Entonces ese código voy a intentar meterlo en... AmitHub... Y... Lo iniciaré en las transparencias... Por si... Queres recuperarlo... Ehm... Tenemos... Resort... Como podéis ver... Un... Un... Grupo... Vale... Lo mismo que no he explicado antes... Ehm... Y que hacemos... Tenemos la función... Tenemos la función... Ehm... Ehm... Recibimos una palabra... y un contador, repetimos al revés, repetimos el valor como clave, y vamos a emitir la clave como valor, y en el revés vamos a hacerlo al revés, vamos a emitir el producto como clave y la clave como valor. Eso es lo que hace el sol.